La cooperativa de Fénico Taxi celebró su 27 aniversario con el día más barato. Todo el que hiciera sus compras se le estaría facturando con los precios más bajos. Va a recibir precios sumamente especiales. Esto va a quedar ya inaugurado para todos los años, en que los 18 de octubre, en celebración de nuestro aniversario, se estará facturando en las tiendas con el precio más barato del año. Como parte del festejo, también iniciaron la campaña 2021-2022, Tu Sueño de Año Nuevo, Carrón Nuevo, donde premiarán a uno de sus clientes con un auto. Esta es la campaña que estamos inaugurando, en la que habrán 111 ganadores y un ganador del premio mayor con el vehículo nuevo de paquete del año, año 2022. Y esto se hará efectivo por la compra de 1.000 Córdoba por cualquiera de los productos patrocinadores, Coulson, Valvolin, LTH, Chevron, Shell, Mack, SP Motor, ¿verdad? Y Headway. Cualquiera que compre, cualquiera de los productos patrocinadores tendrá una acción. Y si compran 1.000 Córdoba, también tendrá una acción adicional. Entonces, esto, donde habrán 110 premios, donde habrán aceite, lubricante, llantas, batería, y diferentes productos que se estarán otorgando ese día y el gran premio, el carro nuevo de paquete. Estamos ubicados en el mayoreo, en la cooperativa 2 de agosto, en la colonia 14 de septiembre. Estamos ubicados acá en la oficina central y también tenemos ubicado una tienda en la ciudad de León. La campaña finalizará el 1 de marzo del 2022. Noticias 12, Darlen Tellez.